Hola que tal amigos, bienvenidos a Entre Jóvenes, mi nombre es Alberto y hoy te quiero hablar sobre las frutas Primeramente este limoncito, de hecho lo acabo de cortar de un árbol, míralo está todo bonito, puedes hacer un jugo de limón con él, lleno de vitaminas ¡Qué buen servicio! Y este aguacate que me acabo de encontrar en mi patio, de dudosa procedencia porque aquí no tenemos árbol de aguacates Pero mi pregunta sería, ¿cuál te comerías tú? Esa es una excelente pregunta Primero te quiero hablar sobre este limón, así también como la mandarina, este limón por dentro se puede partir en pequeños cachitos Y así también sería como el fruto del Espíritu Santo que habla Gálatas capítulo 5, el cual dice que el fruto está lleno de paz, amor, macedumbre, templanza y benignidad Y si partimos este limoncito, podemos encontrar cada una de ellas Mientras tanto en este aguacate, que está todo podrido y por dentro no quiero saber cómo está, también representa todo lo malo ¡Maldad! Representa el odio, representa los vicios y representa los celos y infinidad de cosas También representado como los frutos de la carne Así estos dos pueden ser frutas, pero son muy diferentes, ya que este limón te puede dar vitaminas, te puede dar mucha energía Y este aguacate, pues, te puede dar arrea Así también el fruto del Espíritu y el fruto de la carne Ya que menciona la palabra que ellos dos están en contra, están en una discusión muy eterna Aquí es donde nosotros tomamos la decisión de por quién queremos ser guiados Por el fruto del Espíritu Santo o por el fruto de la carne Ya que si somos guiados por los dos, no podemos llegar a ninguna conclusión Necesitamos ser guiados tanto por un Espíritu que nos dé beneficios y que no nos dé derrea como este aguacate Vaya, no encuentro fallas en su lógica Y si elegimos este fruto, el cual representa el fruto del Espíritu Santo Podemos comprender que no hay límites para demostrar demasiado amor, demasiado gozo, demasiada paz en nuestras vidas Ya que es una meta que queremos alcanzar Así también podemos ver cómo nosotros damos frutos en la vida de los demás Y cómo los demás dan frutos en nuestras vidas Así también cómo este limoncito da beneficios a nuestro sistema Yo soy tu amigo Alberto y fue un placer para mí presentarte este limoncito Nos vemos